¡Suscríbete! Buena, buena Diglett, ya la, creo que ya la había conseguido Skiddle, buena ¡Uy! ¡Qué lindo! Ya, ya la tenía Inkai, buena, muy buena Reclota Team Flare Electrod Energía Especial Y por último ¡Pero qué mono! ¡Qué chulo! Bueno Vamos a conseguir más Porque tengo más paquetes Eh, no De mi colección Tengo más Más paquetitos Eh, abrir Abrir, ok Aquí tengo como cinco paquetes De Pokémon Ya Que se me abra, tío Ábrete Sésamo Eh, abrir Que habrá Algo bueno ¡Uy! ¡Veigon! ¡Dragon! ¡Ay! Ya tengo una carta buena Bueno Eh... Jalucha Gligar 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 Winguill Muy bueno Bueno, no es tan bueno Pidoff Dragonair Uy, qué mono Está muy kawaii Eh, dustox Ay, yo se la conozco Energía Especial ¡Wow! La que carga Vínculo Espiritual de Galate Uy, esta carta Yo la necesitaba Para Mi baraja Art Ya la tenía Don Eh, a ver Esto ya lo abrí Ya no puedo, creo Si puedo más Eh, a ver Uy, estos paquetes son Muy intrigosos ¿Qué habrá, tío? ¿Qué habrá? Por favor Algo bueno Algo bueno Uy Algo así, no sé Ya la tenía No Bueno Ya la tenía Eh... Dratini Me faltaba Natu Eh... Eh... No la tenía Muy buena Rycusa Megaturbo Entrenador Bueno Magnetic Fase 1 Hora de la carta Es Tail of Flame Buena Eh... Muy buena Ahora vamos a ver Eh... No nos quedan Estos paquetitos Vamos a abrirlo Uy ¿Qué me saldrá? Que sea algo bueno, tío Esperen Déjenme Hasta mientras encuadrar Un poquito esto Ya Que encuadre mejor Ahí Eh... Hostia Este es el de Destellos de Fuego Que me salga Charmander 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 Hostia Esta es la que me venció, tío Fibas Fibas Eh... Pinaco Binacle Eh... Duskull Eh... Uy... Me voy a hacer un deck eléctrico Ay... Ay... Pokémon Pokémon Me dieron... Me dieron Eh... Dos cartas Que están muy chulas Yo ya las tengo Eh... Bueno... Ábrete Porfis Ábrete Ay... ¿Qué saldrá? Uy... Fuerzas fantasmales 10 cartas Dice Pero no sé Si me saldrá 10 Bueno Todas son 10 Eh... Roggenrola Finion Eh... Ligar Subad Buena La voy a añadir Posiblemente Totodile Entrenador Robot Sustituto Firo ¿Qué? Chévere Uh... Waffoet El equipo rocket Pumka Bu La carga sorpresa Porfavor Tío ¿Qué? Musharna ¿Pero qué tío? Don Pokémon 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 Uh chicos Lo voy a dejar aquí Pero antes le quiero ver Si Quiero ver Eh... Qué cartas tengo Voy a... Aquí Ustedes me dicen Qué D quieren que haga Posiblemente voy a hacer Un D Eléctrico No sé Nomás tengo esta Esta Y esta O es que no tengo Suficientes O de Planta Aplicar De planta Tengo Hartísimos Eh... Si De planta Tengo Hartísimos Tío Eh... Bueno Ya Ahora sí Vamos a ver Todos los de planta No Mejor 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 Tío 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 Me hago El deck De fuego No sé Si Tengo El Charmander Voy a buscarlo No No tengo El Charmander No Pero bueno Chicos Les tengo que decir Que El deck Que ustedes Quieren Que yo Haga Por favor Déjenme En la descripción Para en el próximo episodio Hacerlo El deck De fuego Deck Eléctrico Eh... Deck De psíquico Deck De fuerza Deck de lucha Perdón Bueno Me despido Deck de agua Deck de naturaleza Me despido Chao